Te amo y te ofrezco mi amor Te amo como un niño en sus juguetes Te amo y te ofrezco mi corazón Por eso en esta ocasión Te abra mi corazón Por eso te pido mi amor Escuche en silencio esta canción Dame una oportunidad Para demostrarte que esto es real Si me das esa oportunidad Hasta que me muera te voy a amar Dame una oportunidad Que me muero sin ti corazón Dame una oportunidad Para demostrarte enteramente Todo mi amor Dame una oportunidad Para demostrarte enteramente Todo mi amor Que me muero sin ti corazón Dame una oportunidad Que me muero sin ti corazón